Muy buenos días queridos hermanos, hoy miércoles la Palabra de Dios hace la advertencia de que muchas veces nosotros queremos imponerle a la gente cosas que nosotros no hacemos, muchas veces falsamente sentimos que nuestra vida condiciona a otros y el Evangelio hoy nos llama a que demos un vuelco, una mirada desde otra perspectiva, hoy la mirada es de misericordia, es de amor con aquel que va caminando conmigo y en ese caminar debemos ponernos en los zapatos de los otros, no juzgar sin ponernos en esos zapatos o en esas condiciones que viven algunos de los que caminan junto a nosotros. Hoy Jesús le reprocha a los fariseos por qué tienen que imponerles cargas y ellos no hacerlas, por qué juzgan y ellos no miran su interioridad, pues también hoy Jesús nos hace la misma llamada, no debemos encontrar las cosas malas que hay en nuestros hermanos, por el contrario nosotros debemos siempre ayudarles a encontrarse y a acercarse a ese Dios que solo quiere llenarnos de un amor y del amor que nosotros hoy necesitamos, que hoy el Evangelio nos haga ese fuerte llamado de atención, quiere solo que nosotros seamos mejores cristianos, mejores personas, mejores hombres y mujeres de Dios, no para nuestra propia estima, no para alimentarnos nuestro ego, sino que sea por el bien de todos los hermanos, que hoy también podamos ayudar a muchos hermanos a llevar su carga, porque ese es el llamado que nos hace Dios, que ayudemos a otros en vez de ponerles cargas o de juzgarlos, que sea solo Dios el que obre en nosotros y que esta sea la intención de este día, que tengan un feliz día.